Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Gracias por entrar a mi canal a ver este nuevo video que te traigo hoy. En el día de hoy me tomé la tarea de investigar. Cosas locas que hacen los chinos en el internet. Y aquí te traigo como 13 cosas locas, pero locas así, locas extremas que hacen los chinos. Yo creo que todos hemos escuchado cosas locas que hacen los chinos, pero la hemos pasado como por desapercibida. Así que eso dice. Vamos a empezar con este video. La primera que vi fue que ellos usan gansos. Sí, gansos como perros guardianes. ¿Qué? Decía que en el noroeste de China creen haber encontrado el modo de combatir la delincuencia con gansos. ¿Qué? Según ellos explicaron, son valientes, fuertes y muy escandalosos. ¿Cómo ellos van a combatir la delincuencia con gansos? Es que yo no me imagino un pájaro. O sea, porque es un ave. Creo yo un ave. Con un pico. Alertando a los delincuentes. Oh my God. Si fuera República Dominicana, ellos agarran este ave y serán harto. Otra cosa que encontré es que la contaminación es bastante alta. Tú ves las personas andando en la calle con bolsas. Bueno, para cubrirse la nariz. Para no respirar tanta contaminación. La contaminación en Pekín es tan grande que es como fumarte una caja de cigarrillos diario. O sea, tú nada más de respirarte fumas una caja de cigarrillos diario. Pasar un día respirando el aire de Pekín es como fumarte 21 cigarrillos al día. O sea, o sea, esto es algo muy serio. ¿Cómo es que en este...? ¿Cómo viven ahí? ¿Cómo? Eso hace demasiado daño a tus pulmones. Oye, es tanta contaminación que llega a San Francisco aquí en Estados Unidos. Y contribuye en un 29% de la contaminación que tiene esa ciudad. O sea, contaminación ambiental es tanta que en las noches ellos ni siquiera pueden ver las estrellas. ¿Ustedes saben lo lindo que es ver las estrellas en la noche? La tercera loca cosa que yo encontré de China es que el papel higiénico fue inventado ya. Y que era usado solo por los emperadores. ¿Y con qué se limpiaban las otras gente? ¿Por qué? Entonces, como las demás personas no usaban papel higiénico, entonces nosotros hemos tomado el papel de un emperador. Sentados en un trono de porcelana. Esta sí yo dije que me pareció raro porque todo el tiempo yo pensaba que sí era de los chinos. Y es que las galletas de la fortuna no las inventaron ellos. Esas galletas fueron inventadas por un trabajador en una fábrica de Noro en San Francisco. Los oficiales tienen un pin metálico aquí en el cocote que los hace estar erigidos todo el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tu recto así todo el tiempo? Sin hacer nada. O sea, es verdad que la necesidad hace cosas. Ninguna necesidad porque es una carrera ser un oficial. O sea, no es un trabajo que tú dices, no, yo voy a ser oficial mañana. Y ya te dan el trabajo. Esta que yo voy a decir ahora sí la deberían tener en todos los países. Me la encontré raro la verdad porque eso es como estar apoyando la tecnología. O sea, estar apoyando que las personas estén tan pegadas a la tecnología. Oye, en China tienen una vía peatonal para los que usan teléfonos. Para los que usan teléfonos móviles. O sea, tienen una vía para los que no usan teléfonos. Y otra vía para los que usan teléfonos móviles. Señora, explíqueme. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Está bien que estamos en una época que la tecnología es muy importante. Pero hay momentos en que uno tiene que saber que el teléfono debe estar guardado. O sea, tú vas caminando por la calle donde hay carros. Donde hay más gente caminando enfrente de ti, al lado, detrás. Y tú tienes que estar pendiente a lo que tú estás haciendo. Hay momentos específicos donde uno puede estar usando el celular. Pero no todo el tiempo uno tiene que estar usando el teléfono móvil. Yo me lo encuentro muy innecesario. La mayoría de las consolas y videojuegos están completamente ilegales en China. Lo siento por eso es que le encanta jugar Fortnite. Cada año se comen. No, no, no. Esto yo lo hago de Zapata. Esto yo lo hago de Zapata. Porque hay algunas aquí que están, o sea, que están duras, duras. Los chinos tienen un título de expertos en sujetadores. O sea, lo brasileño, ustedes saben lo que le sostiene a uno la cosa. El ketchup, mejor conocido como el ketchup. Es un invento de ellos. Se trataba de una salsa para el pescado que ellos usaban que se llamaba Ketsia. Se lo voy a estar poniendo por ahí. Entonces, por eso se quedó el nombre de Ketchup. Porque así es que se oye cuando se pronuncia Ketchup. ¿Verdad? Ketchup. Ahora te pido que te prepares porque las tres que me faltan. La voy a denominar por... Una es asquerosa. Otra es desagradable y macabra. Y la última es completamente macabra, macabra, macabra. Horrible e inhumana. Voy primero con la desagradable y macabra. Cada año se comen más de 19 millones de gatos. Yo acepto que coman pollo, que coman pescado. Porque para los tiempos de antes de Jesús y seguramente más para allá. Eso se hacía. Porque ese era el modo de alimentación que uno tenía en esos tiempos. Más las frutas. Pero de aquí hay que se vayan a comer un animal doméstico. Como el gato o el perro. Señores, eso no se hace. Eso, eso no se hace. No tengo palabras para expresar eso. Gatos, gatos. Ahora, yo me voy a echar para un lado. Y yo te voy a poner una foto aquí. Observa, observa, observa. Ahora, estos, esto que tú ves ahí, son huevos hervidos, ¿verdad? Pero, huevos hervidos, ¿adivinen qué? Esa sustancia líquida que tiene ahí, ¿adivina qué? Eso que tú ves ahí, es orina de chicos jóvenes y vírgenes. Se dice que es un manjar en muchas partes de China. O sea, yo había escuchado que cuando ocurre un terremoto y un edificio se derruma, se quedan personas adentro, ¿verdad? Hace tanto calor ahí adentro que las personas empiezan a sudar, les empieza a dar sed y ellos tienen que mojarse los labios con su propia orina para no deshidratarse. Pero de aquí a yo hervir huevos con orina, eso es algo, es algo asqueroso. Algo aqueroso, o sea, algo aqueroso. ¿Tú te atreverías a comértelo, eh? Ok, gracias. Ahora vamos con la última, que me parece desagradable, macabra. La macabra, macabra, macabra que yo dije ahorita está ahí. Cada año se abortan casi un millón de fetos niñas. Y decenas de miles de bebés niñas son abandonadas debido a la política del hijo único. O sea, que en China hay más hombres que mujeres. En China hay escasez de mujeres. Dicen que es algo serio, que para el 2020 habrá 30 millones más de hombres chinos que de mujeres. Yo leí en un artículo que hacen filas, filas y filas y pagan miles y miles de dinero para casarse con una mujer. O sea, una mujer la subastan en yo no sé cuántos hombres porque las mujeres están escasas en China. Solo porque ellos abortan las mujeres o las abandonan. Señores, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Este mundo está peor, cada vez peor. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. A mí no me gustó tanto porque había algunas aquí que son cosas sobrenaturales que no se deben hacer por el bienestar del medio ambiente, de la humanidad también. Y esta gente son como media cucu. Si te asustaste, perdón, pero esta es la realidad. Si te impresionó alguna, déjamelo saber, por favor, ahí en los comentarios. Dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye, 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 bye.